Vamos a hacer un paréntesis para entrar en el momento cultural del programa, ¿no? Lo tenemos a él, al primo del reconocido, ¿qué sería? Un aforista, José Naroski. Pero vino el primo, hoy nuevamente, ya un plumero de élite, de esos que ya son viejos plumeros de élite. El señor José Nasoski, ¿no? El primo gangoso de Naroski. ¿Cómo le va, Nasoski? Bien, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, eso lo conseguiría buenísimo. ¿Cómo? Buenísimo. ¿Anda bien el micrófono del señor este? Sí, sí, sí. Ah, ¿habla así? Sí, es gangoso. Está puro un efecto de nacimiento, unas carnes crecidas, pero bueno. Claro. Tiene, sí, aparte por momentos por ahí tira algún error, ¿viste? No, pero igual el tema va así. Sí, eso habla de la junta, este chico. El tema habla así, no me pillo, es un hombre que te hagan por estudiar y así una cosa, ¿no? ¿Esto va con subtítulos en la parte del video? No, se entiende. Después vas a ver que lo vas a entender. Yo tengo, los libros míos están traducidos en 564 idiomas. En 500, ahí está. ¿Eh? Digamos, lo que hace acá Nasowski es tomar los aforismos de su primo, Naroski, y trasladarlos, como es un plumero de élite, a un ambiente mucho más ocioso y nocturno, ¿no? Como de esparcimiento. Por ejemplo, ¿cómo se llama el libro que usted sacó con la adaptación de los aforismos de su primo? Me llama Aforismo, siempre lo mismo. Aforismo, siempre lo mismo. Y, por ejemplo, yo le leo uno y usted me lo va a analizar. Por ejemplo, acá dice uno de su primo que dice, tu silencio junto al mío es un idioma. ¿Usted cómo lo adaptó? Bueno, casualmente, acá empieza la remada, casualmente tu silencio, ¿no? Sí. ¿Y? ¿Cómo dice? Tu silencio junto al mío es un idioma. Tu silencio junto al mío es un idioma. Nosotros trasladamos a la noche, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque acá es un programa, mamá, lo prefero, ¿no? Es la previa de tu previa. Exacto. O sea, mi miedo no es un idioma. Es un problema, me siento porque hay cualquiera. Este, los cornetes, se me juntan, se me juntan los cornetes y hay problema, ¿no? ¿Qué te puede pasar con cualquiera? No perdamos tiempo y seguir explicando algo que ya todos los que venimos escuchando pasando el primero hace años lo sabemos. Si no, vamos a terminar con, tu silencio junto al mío es un idioma. ¿Qué cosa loca, no? Porque el silencio es un idioma, el idioma se habla generalmente. Exactamente, y cuando les fallo a la noche, para tener una intimidad con alguien que nosotros conocemos, no se entiende a hablar. No se entiende a hablar. No necesita hablar. No necesita hablar. Está bien, está bien, está bien. ¿Entendés? A mí me entiende, está tan solo, claro. Se ve que hay muchos años de comunicación entre ustedes dos. Sí, sí. Está clarísimo. O de silencio entre los dos. No, no, ha habido mucha comunicación. Y ese silencio es el mismo idioma que hablamos Matilde y yo. Ahí está la resolución. Ah, está. ¿Entendés? Yo le ayudo a Nasowski. Sí, 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 está bien. Acá hay una chica que se llama Bani Odino que está escuchando desde el auto y dice que se está muriendo de risa. No sé si es un momento. No sé si yo la verdad no es un momento para reírse. No es para reírse ni el defecto del señor. Se está riendo de mi asesión. ¿Cómo? ¿Por qué se está riendo? Se está riendo de mi asesión. Qué mal, ¿no? O de... Podemos llamar a Lina Di. O si no se puede estar riendo de los aforismos, que es algo serio. O pueden estar entendiéndolo. Estamos... Y tienen que echarle nuevo al asunto a esa chica que se dice porque está... Omino. Omino. ¿Cómo es? Omino. Odino. Odino. Ahí está. Mati, este tiene que ver mucho con la noche. Yo quisiera decirle uno acá a Nasowski. Sí, sí, sí. Por todo lo escribí yo. Pero pasa, son tantos que me necesitan el programa. Me lo puedo, no lo tengo, no lo tengo. Tu primo ha dicho una vez. Sí. Quien confunde esposa con esclava, está confundiendo amor con propiedad. Ahí está. Y eso es tremendo, ¿eh? Porque eso es tremendo. Porque es una cosa que no... Es de todos los días eso. Por eso pasan las rupturas en los divorcios. ¿Está hablando de violencia doméstica? Violencia doméstica de todo tipo. ¿Y en la noche esto cómo se ve esto en la noche? Y en la noche en el café o no. Ah. Como decía, en la noche en el café o no con... ¿Eh? O sea que los café o no tienen que tener más amor con las mujeres que manejan. Los café o no tienen que ser un poquito más considerados con las putas. Vienes, por ejemplo, dos cachetazos y un besito. ¿Para, con quién tiene que ser más considerado? Los café o no tienen que ser más considerados con las putas. ¿Con las putas? Me parece que le cuesta la P. ¿Es por los cornetes? ¿Por qué en tiene se me juntan? ¿O en la P se te juntan los cornetes? Se me juntan en el izquierdo más que en el derecho. Entonces, con el izquierdo en la P se me juntan con las... Y, por ejemplo, ¿cuándo hay dos P juntas? Por ejemplo, papá. ¿Cómo decís papá? En fin, estoy lleno al médico porque estoy tratando de normalizarlo. Pero bueno, son por eso que escribo un libro porque se me entiende mejor. Y para juntar la plata para la operación, supongo. Y para juntar la plata para la operación, que es muy cara, ¿entendés? Porque el médico me está cobrando muy caro, no puedo pagar. Entonces, digo, este médico es un hijo de... Está bien. Vamos a hacer una cosa. Yo quiero un último. Como para después. ¿Usted se va a quedar en la entrevista con Maluco? Sí, yo me quedo, sí. ¿Sí? Porque... Me quedo, sí, con los chicos. Ah, bueno. Con este... Si usted explica bien este, yo creo que récord de ventas en los libros... Bueno, están bien explicados los anteriores. Muy bien explicados, pero este es como el cierre. Este es como el cierre. Bueno. Te sumé a mi vida... Sí. Y la multipliqué. Sí. ¿Cómo traslada usted este aforismo a un ambiente tan complejo como es la noche, no? Bueno, esto es una cuestión muy matemática, más que nada. Está apuntado, mirá, como telardorno. Y viene para ese lado una cuestión matemática, ¿no? Yo te sumé a mi vida. Sí. No resté. No restó, claro. No sustraje. Claro. No sustraje. A ese también le cuesta. ¿Eh? No sustrajo. Pero sí hay que dividir. Hay que dividir. Hay que dividir. Ah, pero eso no lo aclara ahí, ¿no? Las partes iguales, no. Eso bien es... Dividir gastos... Eso bien es... Dividir gastos en lo que uno compra para tomar, por ejemplo. Es una cuestión más superficial. Ajá. Cuando estaba en la cuestión... Usted va a lo profundo. Yo lo tomé para el lado como sumar gente a la cama en la noche, por ejemplo. Ah. ¿Puede ser también? Si es referido a la noche. Sí. Y no a los valores éticos, morales de la vida. ¿Eh? A la noche, a lo burdo. Usted está haciendo lo que yo le pedí, está cerrando de una manera increíble. Estamos haciendo análisis por análisis, ¿eh? Sí. No estamos hablando de las mutas. Y llevarlo al ámbito nocturno. Al ámbito nocturno suma gente. Quilombo ojía. Quilombo. Ojía. Ojía. ¿Eh? Está bien. Mucho ojía con eso, ¿eh? ¿Qué bien hace todo contra todo? Todo contra todo. Todo es válido, ¿eh? Y ahí... Y cuando dice... Y ahí debí guardar un poquito para cada una. Y la multiplicación debe ser que hay nuevos seres que vienen en camino. Nueva gente que... Millones y millones de... Que se suma. Millones y millones de multas. Está muy bien. Bueno, yo creo que quedó muy claro, ¿no? Quedó clarísimo. Yo creo que quedó muy claro. Con esto ya el libro, ¿cómo es que se llama? Aforismo siempre lo mismo. ¿Lo pueden contar en cualquier librería del país? Editorial la más muta. ¿ Editorial? La más muta. Ah, está bien. No lo entendí, pero bueno, la gente lo va a saber. Después lo pasamos por... La más fruta. Ah. Ahí está. Como le cuesta. Cuando hace un esfuerzo por ahí se le entiende. Entonces, bueno, a la gente que quiera comprar su libro, Aforismo siempre lo mismo. En cualquier librería. A ver, acá me están diciendo que digas Orgías de nuevo. No sé por qué. ¿Quién piensas? Que digas Orgías de nuevo. Bani Odino. Bueno, Bani Odino. Esta noche venid y hacemos Orgías. Orgías y Bani. Yo pregunto ahora, Bani Odino. Bani Odino. Es muy... No, ¿cómo? Eh... Si es muy... No sé, no sé. Muda. Ah, si es muy... Es Mami Odino. A ti, ya no la conozco. ¿Será un atrevimiento de mi parte decirle que se quede Nassosky para la última media hora picante del programa? Pero estamos metiendo personajes para el día a media hora, terrible. Pero... Sí, claro. Es para el machi. Es para el machi también. Es machi. Desgracia. Pero a mí me gustaría que participe. Quédate todos. Porque esto de los gigas y todo eso a mí me gustó. Porque ven, tome, está Tino, Tino, Gamufa. Yo tengo como... Ah, Bidion, Tino y Gamufa. Están de la múa. ¿De la rúa? Están de la múa. Está... Hay mucho. Ya es un gangoso raro, ¿no? Ya está en este momento. No, es que los cornetes se le deben estar pegando como locos. Me está matando. En este momento. No.